¿Qué tal amigos? Buenas noches, sean bienvenidos a ISTG Breaking News. Venimos de un feriado largo pero con mucha información para ustedes. Buenas noches Fernando. Hola Isabela, empezamos las noticias. La empresa pública municipal de turismo, promoción cívica y relaciones internacionales de Guayaquil inauguró el gran evento internacional que busca consolidar a Guayaquil como un destino regional y mundial de las industrias de regiones, ferias, congresos y convenciones, conocido como Segmento MICE. Isabela Cañarte con los detalles. La empresa pública municipal de turismo, promoción cívica y relaciones internacionales de Guayaquil a través de su buro de convenciones y visitantes precedido por la señora Gloria Gallardo Sálava inauguraron el gran evento internacional que busca consolidar a Guayaquil como un destino regional y mundial de la industria de reuniones, ferias, congresos y convenciones, conocido como Segmento MICE, por sus siglas en inglés. Este primer encuentro contó con una conferencia magistral dictada por el señor Arnaldo Nardone, Past President de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, quien cuenta con un amplio currículum y experticia en el manejo del segmento MICE. Los temas que se trataron fueron la importancia de la industria de congresos y reuniones a nivel mundial y regional, los beneficios que representan para las ciudades y países la industria de reuniones, el impacto que ha sufrido toda la industria turística debido a la pandemia del COVID-19, la reactivación de la industria de reuniones en Guayaquil, planificación 2022, acciones participación en ferias internacionales, plan de trabajo y proyecciones futuras, comparación de Guayaquil con otros destinos regionales, acciones con los embajadores de Guayaquil, eventos futuros en la ciudad de Guayaquil y viajes de incentivos. A la inauguración de este importante evento asistieron 63 participantes del sector público, sector privado y academia, con el objetivo de realizar un trabajo conjunto entre los diferentes sectores para consolidar el segmento MICE como una herramienta fundamental para el desarrollo del país, informó para ISTG Breaking News Isabel Acañarte. Decenas de miles de ucranianos huyen del conflicto bélico hacia las fronteras de los países vecinos para buscar refugio. Fernando con la nota. Más de 100.000 ucranianos han huido principalmente a Polonia, Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumania. Las agencias de naciones para los refugiados se preparan para posibles flujos de 1 y hasta 5 millones de ucranianos que podrían escapar de su país próximamente, dependiendo del nivel de violencia de la guerra. En el momento en que entran a Rumania, los ucranianos reciben saludos dándoles la bienvenida de parte de los cientos de voluntarios que se encuentran en la frontera, representantes de las autoridades y de la ONG. Pero los refugiados tienen algunas opciones, pueden pedir asilo aquí en Rumania o pueden decidir por sí mismos si se quedan esta noche o un par de noches. Normalmente la mayoría de ellos siguen su camino, van a países como Polonia, Italia o Alemania, así que este es solo un lugar donde pueden darse un respiro y continuar su camino. Las autoridades rumanas nos han informado de que en los últimos días han entrado en el país entre más de 40 y 50 mil ciudadanos ucranianos y para que nos hagamos una idea, la distancia entre la frontera ucraniana rumana y Kiev es de solo 500 kilómetros. Reportó para ISTG Breaking News, Fernando Salazar. Se dispondrán más de 330 dispositivos que se encargarán de vigilar permanentemente el cantón San Borondón para seguir siendo la ciudad más segura del Ecuador. Isabel Acañarte con los detalles. San Borondón quiere posicionarse como una de las ciudades más seguras del país. El sistema integral de vigilancia de San Borondón y su centro de monitoreo y vigilancia se encuentran operativos. Dentro de la primera fase se instalaron 280 dispositivos de control que están monitoreando en tiempo real todo lo que sucede en el cantón las 24 horas del día, los siete días de la semana. Se está invirtiendo más de 10 millones en este nuevo sistema integral con el objetivo de reforzar la seguridad del cantón. El 60% de este valor será financiado por la Alcaldía de San Borondón en conjunto con la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de San Borondón. Desde el mes de marzo se empezará a generar una tasa de vigilancia que va dirigida a los habitantes de la parroquia urbana Satélite La Puntilla a través de la planilla del agua potable. El valor de la tasa estará entre $1.50 y $3.50 que va en función al consumo mensual. Se dispondrá con más de 330 dispositivos que se encargarán de vigilar permanentemente el cantón San Borondón para seguir siendo la ciudad más segura del Ecuador. Reportó para ISTG Breaking News Isabel Acáñarte. Sanción dispuesta a Rusia por la Unión Europea motiva la detención de un carguero con destino a Rusia en el Canal de la Mancha en Francia. Fernando con los detalles. La Armada Francesa ha interceptado en aguas del Canal de la Mancha un carguero que se dirigía a San Petersburgo ante la sospecha de que pudiese estar incurriendo en una violación de las sanciones adoptadas esta semana por la UE a raíz de la invasión rusa sobre Ucrania. El barco que transporta coches ha sido escoltado hasta el puerto de Boulogne en el norte de Francia, según fuentes citadas por la cadena británica BBC. El gobierno galo sospecha que permanece a una empresa que está en la lista negra de la UE. La embajada rusa en París ha confirmado de la interceptación a la agencia Spuchni, explicando que había recibido una llamada de emergencia del capitán del buque en la que avisaba de los movimientos de las autoridades francesas. El servicio consular de la embajada ya se ha puesto en contacto con las autoridades galas en busca de explicaciones. Los resultados se anunciarán más adelante, ha afirmado la alegación. Reportó para ISTG Breaking News, Fernando Salazar. La Empresa Pública Municipal de Vivienda inició la firma de los convenios de reservación para los beneficiarios calificados al Plan Habitacional Bosque del Norte. Isabela nos tiene un informe. La Empresa Pública Municipal de Vivienda inició la firma de los convenios de reservación para los beneficiarios calificados al Plan Habitacional Bosque del Norte. Una de ellas fue Yuli Bastidas, quien llegó en su silla de ruedas a la firma de los convenios de reservación. Adquirí esto porque soy una mujer independiente. Me gusta luchar por lo que yo quiero, vivo con mi familia y le agradezco a la alcaldesa Cintia Viteri por ser una persona que cumple los sueños de los guayaquileños, señaló la señora. Bosque del Norte comercializó 1.400 predios ubicados en el kilómetro 16.5 de la vía Daule, con una cuota inicial de 200 dólares y el pago de 137,38 centavos durante 36 meses sin intereses para quienes calificaron. Esta obra beneficiará a 7.000 personas y generan más de 9.000 fuentes de empleo. La inversión contemplada para este proyecto es de 52 millones y por primera vez se aplicará el modelo de construcción vertical. Además, contempla 21 áreas verdes, áreas comerciales entre otros beneficios para la ciudadanía. Informó para ISTG Breaking News, Isabela Cañarte. Suspensión de bancos rusos del mecanismo financiero SWIT por parte de Estados Unidos y la Unión Europea como medida de sanción por el conflicto bélico. Fernando con los detalles. El presidente de Estados Unidos, Joy Biden, y la presidente de la Comisión Europea, Ursula Wonder Legend, han anunciado su intención de suspender a bancos rusos del mecanismo financiero SWIT y de paralizar los activos internacionales del Banco Central de Rusia en la batería de medidas económicas más duras desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. A la exclusión del SWIT de estos bancos destinados se suman medidas adicionales contra el despliegue de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia, así como la prohibición a los oligarcas rusos para realizar operaciones en los mercados occidentales, además de bloquear sus procesos de ciudadanía en función de sus inversiones en el extranjero, los llamados pasaportes dorados. En el Banco Central de Rusia se encuentra gran parte de los 570 millones de euros en reserva de oro y divisas del gobierno del presidente ruso, en lo que se trataría en un golpe extraordinario a sus planes de esfuerzos de ayuda a las entidades bancarias y al mercado de divisas tras la invasión de Ucrania. Estas medidas van específicamente destinadas contra el cofre de guerra del presidente ruso, Vladimir Putin, en línea de la promesa a las autoridades rusas de que la invasión de Ucrania tendrá como consecuencia un enorme precio a pagar, que redundará en su aislamiento internacional. Reportó para ISTG Breaking News, Fernando Salazar. La Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador, Bernarda Ordóñez, y el municipio de Guayaquil inauguraron el primer centro violeta del país para combatir la violencia machista. Isabela con los detalles. La Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador y el municipio de Guayaquil inauguraron este jueves 24 de febrero el primer centro violeta del país, en el que se articuló esfuerzos de entidades locales y privadas para combatir la violencia machista. La Secretaría de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, aseguró en la inauguración estar convencida de que el centro será el ícono a nivel nacional de un espacio de atención digno para las niñas, niños y para las violencias en general, según expresó en redes sociales. Estos serán espacios seguros para sobrevivientes de violencia machista, que contarán con el respaldo de las autoridades y de la empresa privada para combatir un fenómeno que en Ecuador se cobró el año pasado 186 femicidios, según las organizaciones de mujeres, lo que convirtió al 2021 en el más mortífero desde que en el 2014 se tipificó el delito. En noviembre pasado, el gobierno ecuatoriano anunció un incremento del presupuesto estatal de los 1.5 millones de dólares a los 24 millones para erradicar la violencia contra la mujer e iniciativas como el Registro Único de Violencia con el que podrán coordinarse los esfuerzos para tal fin entre la Fundación Ejecutiva y la Judicial, informó para ISTG Breaking News Rusia reanuda la ofensiva militar contra Ucrania tras el rechazo ucraniano a las negociaciones diplomáticas para llegar a un acuerdo de paz. Fernando con la nota. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado la reanudación de la ofensiva militar en Ucrania, que se retomará en todas las direcciones tras el supuesto rechazo del presidente Volodymyr Zelensky, a la propuesta de diálogo planteada desde Moscú. Poco después de que el Kremlin asegurase que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio orden de paralizar las operaciones para dar una oportunidad a las negociaciones, el Ministerio de Defensa ha dejado en claro que la guerra no cesa. Después de que la parte ucraniana abandonase el proceso de negociación, se ha ordenado a todas las unidades que avancen en todas direcciones, de acuerdo con el plan operativo. También discrepan ambos bandos en cuanto a los efectos que esta guerra está teniendo sobre la población civil. El gobierno ucraniano ha informado de la muerte de casi 200 civiles desde el inicio de la invasión. Reportó para ISTG Breaking News, Fernando Salazar. La Dirección de Cultura inauguró la exposición Animales de la Amazonía Ecuatoriana. En esta muestra, los protagonistas fueron 104 infantes que participaron en el concurso de pintura y dibujo que organizó el Museo Municipal. A continuación, el informe. La Dirección de Cultura inauguró la exposición Animales de la Amazonía Ecuatoriana. En esta muestra, los protagonistas fueron 104 infantes que participaron en el concurso de pintura y dibujo que organizó el municipio municipal, el cual tenía como objetivo fomentar en la infancia boyaquileña la importancia de la conservación y cuidado de la diversidad de la flora y la fauna amazónica, así como llamar a la reflexión de los valores ambientales. Ellen Constante, directora de Cultura, destacó en su intervención que niños y niñas de edades comprendidas de 6 a 12 años habían presentado obras que mostraban su percepción de la naturaleza amazónica, así como su talento. Valoramos mucho su participación y les pido que sigan en constante aprendizaje hasta alcanzar la perfección. Y les pidió a los padres que no dejen de motivar a sus hijos ya que la práctica hace al maestro. Para finalizar, los asistentes disfrutaron de la obra de Títeres, un cuento de aves de Karen Mendoza del Grupo Humanos. Reportó para ISTG Breaking News, Isabela Cañarte. Rusia restringe el acceso a la red social Twitter en todo el país afectando el libre flujo de información en un momento de crisis. Fernando con los detalles. Las autoridades rusas han comenzado a restringir el acceso a la red social Twitter en todo el país. Los datos que manejan los responsables de la página muestran que el acceso a la plataforma de Twitter y los servidores Banking están restringidos en las principales redes, incluidas Rockstelecom, Beeline y Megafone. Para saltarse las restricciones, el portal recomienda a los usuarios la entrada a través de un VPN, un mecanismo que les permite cambiar la procedencia de su acceso. El director de Nextblocks, Al Toker, ha lamentado que la restricción de Twitter por parte de las autoridades rusas limitaba significativamente el libre flujo de la información en un momento de crisis, que es cuando el público necesita precisamente estar más informado. Siguiendo las directrices de la Fiscalía General de Rusia y el Ministerio de Exteriores, Roskomnansor decidió restringir el acceso a Facebook sin dar más detalles sobre la forma en la que ejecutará esas restricciones, por violar los derechos humanos y libertades fundamentales, así como los derechos y libertades de los ciudadanos rusos, según el comunicado publicado en su página web. Antes de terminar, tenemos una nota especial. Nos contactamos con el padre de Jarek Alexander Valle Buenaño, un joven que se encuentra en la frontera de Polonia, en la capital de Varsovia. Así es, Fernando. Tuvimos una entrevista con él, con el señor Alexander Valle, para que nos comente un poco sobre la situación que está viviendo su hijo con respecto al retorno al Ecuador. Escuchemos la entrevista. ¿Cómo está Alexander? Bueno, un gusto saludarlo. Mi nombre es Isabela Cañarte y bueno, vi una publicación, bueno, lo pude contactar porque imagínense contactar a un padre de familia que su hijo esté en Ucrania pasando esta situación. Se me fue muy difícil, pero gracias a Twitter yo pude ver una publicación que decía que su hijo estaba desaparecido, que usted había tenido contactos con él, pero una noche dejó de conversar y bueno, que lo estaban buscando y gracias a eso pude yo dar con su número telefónico para poderle escribir. Entonces, ¿qué le cuenta él de cómo está el panorama allá en Polonia? Porque usted me dijo que por fin, ya luego de unos días, pudo ya establecerse un poco más, entre comillas, tranquilo, que digamos que no es así, pero ya está esperando poder regresar a Ecuador. Entonces, coméntenme cómo fue este proceso. Sí, bueno, cuando ya empezamos ya a decirle que empague sus cosas, lo que más utilice él lidiando el que sea para salir, ya las personas estaban refugiadas en las estaciones de los trenes, porque ahí es subterráneo y era un poquito más seguro si alguna cosa, un bombardeo o algo caía. Y entonces lo mandamos por allá con un amigo de Quito que también vivía con él ahí. De ahí fueron ya a Alif, en la frontera, y ahí fue cuando después de dos, tres días perdí el contacto con él porque ya estaba en la ruta 2 donde no había mucha señal o algo y los teléfonos ya estaban sin batería. Pero, o sea, uno preocupado porque ya se me perdió algún día casi sin saber de él. Le llamaba al amigo que andaba con él tampoco, o sea, no sabía nada absolutamente. Enseguida me escribieron y me llamaron que si lo habían visto y que habían estado con él la noche anterior, una chica conversando y todo. Y me dijo que estaba bien, solo que ella se adelantó porque solo dejaban pasar a mujeres y a niñas y los varones los dejaban aparte. Por eso él se quedó y pasó un día ahí aguantando hasta que le lleven ellos también porque no dejaban pasar a los chicos. Y ya en Polonia, llegó por fin a Polonia. Cuando estuve en Polonia recién, ahí fue que él se contactó conmigo, me dice está todo bien, estoy acá en Polonia. Ya le habían avisado que yo lo andaba buscando. Y me dijo, bueno, llegó como a las dos de la mañana, creo, a Polonia, buscando refugio o dónde dormir en ese rato. ¿Cómo usted ha visto este proceso que ha llevado a cabo el canciller? Él le ha dicho que faltan ecuatorianos, que hay ecuatorianos que no se quieren regresar a Ecuador. ¿Su hijo es uno de estos o él accedió inmediatamente a buscar un vuelo humanitario para regresarse a su país? Bueno, sinceramente, él no quiere regresar porque está prendido con sus sueños de terminar sus estudios, la carrera que él quiere y continuar con otra carrera porque esas son las metas de él. Aprender los idiomas y continuar con otra carrera que le gusta a él que tiene en mente. Y o sea, yo como padre y mi familia de ley que quisiéramos que vengan, ¿no? Pero o sea, es una decisión de él y nosotros. Y lo que yo he decidido con él es que tratemos de buscar entonces otro otro país hasta mientras. Bien si pasa esta situación o si se empeora, si tratar de traerlo nomás y ya él está de acuerdo que sí. Lo que pasa es que ya regresando a Ecuador, ya se nos hace más difícil otra vez emprender el rumbo para allá y comenzar de nuevo. Y esos son todos los chicos que yo he escuchado que están hablando en los grupos y todos dicen lo mismo. Ya estando acá, dicen que se les va a hacer difícil, tienen deuda a sus padres porque han hecho préstamos para enviarlos para allá, están pagando. Acá nadie les va a pagar eso. Hay chicos que ya están trabajando, están ayudando a los padres a solventar esos gastos. Y si ellos se vienen, o sea, vienen con deudas y sin seguir estudiando, o sea, con las manos vacías. Ese es el asunto y el punto de que yo comprendo a muchos de los chicos, no solo a mis hijos, hay muchos chicos que quieren quedarse a terminar sus carreras y sus metas. Difícil situación la que está viviendo Ucrania y Rusia. Esperemos que las cosas se calmen y prospere. Que todas las decisiones que se tomen sean con sabiduría y por el bienestar de la sociedad. Con esta información nos despedimos y nos vemos el próximo viernes. Que tengan una excelente noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!